Como parte de la Agenda por el Mes de la Movilidad Humana al cumplirse tres años de gestión, la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, presentó un informe de labores de la entidad. En la rendición de cuentas fueron resaltados programas y proyectos en favor de la migración, el Plan Bienvenidos a Casa, el Programa de Atención a la Persona Migrante y su Familia y el Banco del Migrante. De acuerdo a los resultados alcanzados en el periodo 2007-2010 de gestión de la Cenami, 20.474 casos han sido presentados por migrantes y familiares, 11.672 ecuatorianos han recibido apoyo en su retorno al país, 6.399 de ellos en situación de vulnerabilidad, 1.941 negocios familiares y asociativos se han hecho efectivos, 10.792.000 dólares han sido entregados en créditos para la creación de negocios. Con la preocupación por los fatales resultados de la migración irregular, en la jornada se anunció el relanzamiento de la campaña Todos somos responsables en la prevención de la migración riesgosa, esto para el combate de los delitos migratorios. Organizaciones y redes de movilidad, así como la madre de Osvaldo Sucuxañay, Julia Quintuña, entregaron presentes a la ministra Escudero por la labor desplegada en el apoyo a las personas migrantes. Al final se establecieron contactos con las casas del inmigrante de Madrid y Estados Unidos, que también aplaudieron los logros alcanzados por la CENAMI en estos tres años de gestión.